Las calles de la ciudad viroleña se vistieron de colores al paso de los embajadores de la risa. Luciendo sus mejores atuendos, arrancaban carcajadas en un jocoso desfile. En el recorrido, Manzanito deleitó a muchos con sus pasos de baile. Bien sujetado con lazos y controlado por payasos, un feroz centauro se unió al recorrido. El centauro, soy un centauro para todos ustedes. Aquí, aquí, aquella persona que me quiera atrapar, yo me la voy a llevar al más allá. Bailando llegaron hasta el parque Dr. Nicolás Peña, donde montaron un divertido show. Los movimientos extraños al estilo de Shakira provocaron un desborde de risas en los adultos. ¡Venga el otro gravbo de mí! ¡Jajaja! 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 Yo también estoy contigo, yo también estaba también. ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Este es el quinto encuentro de payasos nacionales, al que también se hundieron varios caras pintadas de otros países. Está un cura y comienza. Y tira la pelota para arriba, pega en la viga y le regresa y dice, rebote no se vale. A este evento también asistió la pareja de Ciquitillos. Los que se acercaron al show ganaron varios premios y pasaron una divertida tarde a cargo de los hacedores de la risa. Cuando sonríes el mundo brilla más. Este fue el lema de este quinto encuentro de payasos, en el que participaron más de 150 embajadores del buen humor. José Méndez, Código 21.